Me refiero por tu es, grande y loco, y cortada en el mundo de tu cuerpo Pero no voy a cumplir toda la entrada, y el amor sincero El pasapero de amor te va, porque la calle, una madre rojo Y un taxi de entiendo, pero me arrepiento que amor está en el mundo Por eso traigo, no vamos a hacer un cabrón Y un taxi de entiendo, pero me arrepiento que amor está en el mundo Y un taxi de entiendo, pero me arrepiento que amor está en el mundo